Continuamos, estamos ahora aquí en el set de Voto Zona Sur dos mil veintidós para compartir un ratito con Fabiola Romero, ella es candidata a una diputación por la provincia de San José, válido por el partido Unidos por Costa Rica. Ella está de gira aquí en el Valle del General este viernes y va a compartir algunos minutos con nosotros. Fabiola, gusto en tenerla por acá y bueno, cuéntenos en primera instancia qué tal esta gira aquí en el Valle del General. Gracias, bueno, muchísimas gracias de verdad por abrirnos las puertas del canal. Para nosotros es muy importante poder compartir con los peseteños, igual habitantes de la provincia de San José y efectivamente hoy estamos por acá, estamos hablando con toda nuestra dirigencia, activando toda la estrategia del cantón y trabajando, tocando puertas, que es el trabajo de todos los candidatos que de verdad somos del pueblo y que no andamos por ahí caminando con cámaras ni músicos famosos, tocamos puertas. Fabiola, qué importante eso de la dirigencia en Pérez Celedón, cuéntenos un poco cómo está estructurado el partido en este cantón. Gracias, bueno, efectivamente tenemos delegados, tenemos comités de personas que nos están colaborando en diferentes partes de todo el cantón y muy pronto van a estar saliendo los contactos de las personas y ya de los grupos y sectores que nos están colaborando. Entonces esperamos en las próximas semanas ya anunciar propiamente las plataformas de acción que estamos trabajando en el cantón. Aquí hay un elemento muy interesante y es que Pérez Celedón es un cantón de la provincia de San José y ustedes, aunque sea un partido provincial, tienen que abarcar todo y más un cantón donde hay más de 150 mil personas, como es este. Correcto, sí, de hecho es uno de los cantones más importantes y nosotros como partido en nuestra estrategia política tenemos uno de nuestros pilares para trabajar directamente con Pérez Celedón, que es la reinserción efectiva y sostenible de las mujeres peseteñas en el ámbito laboral. Entonces estamos trabajando con muchos grupos de mujeres que nos están colaborando en nuestro proyecto político. Eso quiere decir que el cantón sí estaba dentro de ese mapa que tienen ustedes dentro de prioridades también. Correcto, de hecho sí, y es una de nuestros cinco estrategias a nivel de la provincia, está Pérez Celedón, pero no en estrategias de uso como tradicionalmente los partidos utilizan a las personas cada cuatro años, sino en una estrategia para impactar de manera positiva la población. Hábleme un poquito de Unidos por Costa Rica, para que la gente también tenga el panorama claro de qué es este partido, cómo nace. Bueno, muchísimas gracias, de verdad eso es súper importante. Unidos por Costa Rica es un partido hoy provincial, realmente Unidos por Costa Rica nació de un grupo de personas todas preocupadas por Costa Rica, tenemos una situación no solamente económica, sino salud, seguridad, bastante preocupante, son índices muy preocupantes, y todos nos unimos a nivel de todo el país, tenemos líderes en todo el país para trabajar de manera comprometida, honesta, un liderazgo sano, no son personas que quieren arrojarse en puestos de entrada, sino que son personas que quieren trabajar, y son personas igual que usted y que yo, son personas de la clase media que queremos trabajar por un rescate de la clase media en especial, que es la que ha sido más impactada en los últimos tiempos. Fabiola, ¿cuál piensa usted que es la clave para convencer a la gente en medio de un montón de ofertas, tanto presidencial como de diputados? Le puedo decir que nuestro partido está tocando las puertas con la cara limpia, pidiendo el voto de todas y todos los peseteños, igual que de todos los habitantes de la provincia de San José. ¿Cuál es una de las prioridades que tienen ustedes como partido, ya pensando en una diputación a nivel general, no solo pensando en Pérez Celedón, sino ya a nivel general, ¿cuál es una de esas prioridades, puntos indiscutibles dentro del esquema de trabajo de ustedes? El primero y el más importante es la reactivación económica. De hecho, Unidos por Costa Rica, dentro de sus pilares estratégicos de partido, no solamente para esta campaña, sino que se creó para toda el área nacional, es el tema de la reactivación económica. Nosotros vamos a trabajar fuertemente del lado de las empresas, creemos en que es urgente la digitalización del Estado, eso es urgente, pasar de la informalidad a las personas jurídicas a la formalidad. Estamos seguros que muchísimas mujeres necesitan apoyo en la reinserción, en esa etapa post-COVID, que muchísimas mujeres quedaron aparte y no han podido reinsertarse, no solamente por lo que implica el tema de que fueron despedidas y de la desigualdad clara que existe entre hombres y mujeres, sino porque arrastran el tema del cuido de los niños. Entonces, es una articulación que hay que trabajar tanto con empresas privadas como con públicas para poder reactivar la economía, principalmente. Fabiola, usted que en este momento está luchando por una diputación, ¿cuál es su valoración de la actual Asamblea Legislativa, el trabajo desarrollado? Pues yo creo que han hecho avances bastante importantes, de hecho es una de las Asambleas Legislativas que más, creo yo, ha trabajado, ¿verdad? Y lo ha demostrado, no obstante, los retos son enormes para los que vienen, y pues los que vamos a llegar, vamos a llegar a trabajar, espero, en unidad, porque para poder sacar adelante el país necesitamos estar comprometidos y que no existan colores políticos, sino el bienestar de la gente. Fabiola, para que la gente también la conozca, ¿quién es usted? Cuéntenle un poquito para que la gente también sepa quién es Fabiola Romero. Bueno, muchísimas gracias, Fabiola Romero es una mujer, es madre, tengo dos hijos, soy jefa de hogar, divido mi tiempo entre mis hijos y la política, me encanta leer, me encanta pasar tiempo con mis hijos, los domingos son sagrados en mi casa, es día de familia, porque el resto de la semana corremos desde la mañana hasta la tarde en política. Soy de las mujeres que me levanto muy temprano y me acuesto de última en la casa, el tiempo no me alcanza, las 48 horas que deberían de tener el día no me alcanzan, soy extremadamente disciplinada, y le agradezco a Dios las oportunidades que me dio, he podido, gracias a Dios, estudiar, estudié varias carreras que me han permitido desenvolverme mejor en la vida y pues es lo que pongo al servicio de los costarricenses y no lo pongo de una manera interesada, lo pongo igual que el resto de mis compañeros de la fórmula de una manera desinteresada, de hecho nosotros como diputados vamos a renunciar a todos los pluses que incluye el llegar a la Asamblea Legislativa porque nosotros vamos a ir a trabajar, no a que nos paguen alcahueterías, porque eso es, estamos con un Estado que está quebrado y encima los legisladores esperan que le sigan cubriendo sus pluses, Unidos por Costa Rica no es para eso, Unidos por Costa Rica va a ir a servir y no a servirse. Fabiola, muchas gracias y por supuesto éxitos en esa campaña. Muchísimas gracias y de verdad le agradezco el espacio. Ahí estamos, a la orden. Fabiola Romero, candidata a una diputación por la provincia de San José del Partido Unidos por Costa Rica que nos acompañó aquí en TV Sur Noticias. Pausa comercial y ya retornamos con más.